Akira Toriyama fue esa persona que tal vez sin conocernos marcó nuestras vidas, para algunos su infancia, para otros su juventud, en mi caso juventud-adolescencia porque recién terminé Dragon Ball a los 16-17 años, creo que comparto lo mismo con muchas personas al decir que su obra es mi favorita y la será siempre, entonces creo que surge la siguiente pregunta, ¿Dragon Ball murió? Si somos fríos, ¿la respuesta podría ser difícil de digerir? Sí, Dragon Ball como lo conocemos también se ha ido, también ha fallecido, para muchos Dragon Ball termina y terminará siempre en la saga de Buu cuando Goku se va con U, ya que Akira Toriyama trabaja solo, después en la parte de Super ya tuvo la ayuda de otra persona, que es Toyotaro, y como este ha metido mano en la historia constantemente, piensan que como ya no trabajó solo Akira, ya no cuenta y que no es lo mismo, y nada más alejado de la realidad, él siempre miraba todo lo que él proponía y decía si es que iba o no, él supervisaba todo, así que creo que no está bien decir eso. Ahora, ¿Qué pasa con la franquicia? ¿Se queda ahí? ¿Qué va a pasar? No se tienen datos todavía porque me imagino que la familia ahorita está pues mal, pésimo, está de luto, está tratando de hacer todo para que no salga todo a las redes porque solamente dieron un comunicado y ya está. Lo más probable es que todo quede en manos de Sasuke Toriyama, es un poco curioso y triste saber que hace menos de un año Toriyama lo llevó a las corporaciones para que tome cargo, vea cómo es el trabajo, quién diría que tendría que tomarlo tan pronto. Y después está su sucesor Toyotaro, creo que entre los dos van a ser los encargados de seguir dando la historia porque dudo mucho que la termine, se supone según rumores Akira Toriyama ha dejado historia y material para unas cuantas sagas más, no sé cómo será con lo de Daima porque en teoría todo él lo estaba haciendo, no sé, creo que solamente quedará en esa temporada y ya está y después vendría lo que es Super. En conclusión, Dragon Ball sí, ya no va a ser como lo conocemos, pero eso no significa que desaparezca o que se vuelva peor, creo que ellos dos ya tienen una responsabilidad muy grande para dejar en alto la obra de su ser más preciado, que era su padre de uno y el maestro del otro. Preocupa, sí, pero creo que es el momento ideal, es el momento adecuado tal vez viendo lo bueno en todo lo malo, tal vez hacer que Dragon Ball ya no sea algo para niños y que sea algo más a como le corresponde. Solo el tiempo lo dirá, ¿qué pasará con la franquicia?